Fue tu sonrisa y tu mirada Que atrapó mi corazón El tiempo ha pasado, sigues a mi lado Me acompañas siempre de amor Tu hermosura es más que la belleza de tu piel Eres hermosa por tu forma de ser Este alabo es para ti, amada mía Siempre juntos tú y yo Eres bendición de Dios Eres mi amante, amiga y madre Eres mi esposa, una gran mujer Alentadoras son tus palabras Tú embelleces todo mi ser Protenerte y amarte es lo que quiero hacer Enamorado de ti siempre estaré Tu amor es puro, transparente y delicado Regalo lindo que Dios me dio Fue tu sonrisa que me cautivó Fue tu sonrisa y tu mirada Que atrapó mi corazón Mi corazón quedó flechado Este es el momento que me miraste Este es el momento que me miraste, mi amor Fue tu sonrisa y tu mirada Que atrapó mi corazón Fue tu sonrisa y tu mirada Y esa mirada, mi amor Llegó a mi corazón Tu sonrisa y tu sonrisa y tu mirada Un regalo especial, un regalo lindo que Dios me dio Tu sonrisa y tu amor es transparente Mirada, siempre permanente Puro y delicado Y tu sonrisa y tu sonrisa Mirada, alentadoras son tus palabras Y vivo feliz, eso es así Mirada, amada mía, esposa mía Fue tu sonrisa y tu mirada Oh, que atrapó mi corazón Oh, que atrapó mi corazón